hola a todos bienvenidos a este vídeo de mtg lore en el que vamos a jugarnos pues una una liguita de modern con la 8 rack vale es una 8 rack un poco distinta a la versión que publicamos en el blog el otro día vale porque vamos a jugar tanto los puentes snaring bridge como los smallpox vale habitualmente son cartas que no suelen verse juntas bueno un poco porque los smallpox nos consumen tierras y los snaring bridge nos obligan un poco a intentar llegar a tener tres tierras en el turno 3 pero como comentaba pues me apetecía mucho intentar jugar ambas cartas juntas y vamos a hacer el experimento vale hemos recortado algo de removal hemos quitado un fatal push y un dismembert hemos quitado un raven's crime vale por lo que comentábamos de que ahora bueno pues no nos van a sobrar entre comillas tanto las tierras como antes y un grandmite lo hemos quitado el banquillo creo que sí que es más o menos igual tenemos los estirpates en vez de la surgical vale porque vendí la surgical para jugar estándar más con esperando un poco que la reditar en el modern master cosa que no ha ocurrido así que nos va a tocar jugar estirpates durante un tiempo y no sé si en vez de dar blast llevamos algún fatal push más es más o menos parecido vale así que bueno pues sin más vamos a jugar una liga de modern y a ver a ver qué tal nos va principio bueno los puentes ahora que parece que hay bastante al drafis suelto pues pueden ser me apetece jugarlos otra vez estado tiempo sin jugarlos desde que ton rose consiguió muy buenos resultados en un open de start city llevaba tiempos y jugar los puentes por qué no le gusta mucho y esto creo que lo vea vamos ya a ver que nos toca con que nos encontramos vale esta mano parece bastante mala así a priori vale aunque tenemos dos turnos que jugar estamos on the play tenemos tres costes tres uno de ellos repetido el puente podríamos jugar pero bueno como esta mano parece bastante mejor vale tenemos dos descartes con objetivo tenemos el grange mine que si el adversario no juega affinity o lanthe casi seguro le pillaremos dos cartas la muta así que esta no la quedamos el puente bueno pues así sin saber contra qué jugamos al principio no es lo que más necesitamos pero bueno nos lo vamos a quedar por si acaso no sale con muchas criaturas aunque bueno nos apetece más robar seguramente una una condición de historia un puente tenerlo por aquí o una liliana o sea perdón un puente un potro vale vamos a salir de inquisición vale pues nuestro oponente juega a nauseam con lo cual pues no parece que que el puente va a ser demasiado relevante vale con la inquisición pues le vamos a quitar el pidexian un live con langel grace langel grace seguramente el pidexian y con el thor 6 después le vamos a quitar a nauseam y a ver si con un poco de suerte bajará el prisma con lo cual luego le picaremos dos cartas con un poco de suerte vale este gain en principio bueno pues debería ser bastante favorable para nosotros y la cosa se complicará pos banquillo porque el oponente pues meterá las líneas y y nosotros bueno pues tendremos tendremos que responder con las ratas vale ojo de segunda en la usa bueno hay que intentar descartarle todas las cartas lo antes posible vale tiene el angel grace y el y el alnawson en mano que tampoco nos viene especialmente bien importante que baje tierra vale parece que no hemos tenido suerte vamos a ir bajando la muta y vamos a tirar un range mine y a ver que hay que descartar se tira del pacto y del angel's grace presumiblemente tendrá otro o la pidexia o algo es una tierra ahí se ha visto obligado a quedársela vamos a ir haciendo algunos daños con el puente con el potro y bueno pasamos el turno no tenemos nada que hacer estamos tapeados no nos podemos permitir el lujo ni de tirarnos un un faro vale vale no baja nada la verdad es que parece que el adversario conoce bien nos conoce bien seguro que tiene alguna tierra en mano y bueno si no la tiene la verdad es que tampoco nos viene mal vale nosotros ahora no vamos a bajar tierras tampoco porque bueno si nos robamos un raven's crime pues le hacemos bastante daño tampoco tenemos necesidad todo lo que podemos robar lo podemos jugar la pidexia vale bueno pues tenemos que conseguir quitarle esa nausea lo tenemos muy complicado ya eh se nos ha complicado este juego este game que parecía favorable no tiene pinta de que no os vayáis bien un poco morros tenéis mucha suerte robando pero bueno vamos a ver vale vale creo que estamos si ciertamente tenia tenia dos contadores de prima esta voz bueno pues vamos a ir concediendo de acuerdo bueno pues vamos a ir concediendo los puentes fuera obviamente y metemos las ratas vamos a quitar los fatal push y bueno podríamos quitar vamos a quitar vamos a quitar los reds porque al principio no los vamos a poder castear metemos las brutalities que aunque tampoco es que vayan a ser especialmente buenas podemos hacer un red light de dos que puede ser medianamente relevante y poco mas y poco mas dejamos algo de descarte por si no no encuentra la linea y jugaremos nosotros primero vale tenemos rata podríamos quizás hubiera sido mas inteligente bueno si no lo sabéis yo soy bastante manco vale me vais a ir manquear si me animo a hacer mas videos como este tenemos rata asi que nosotros nos la vamos a quedar esta buscando la linea parece ser que la ha encontrado o tiene el combo en mano o algo asi ha encontrado bueno bueno doble linea bueno menos cartas que descartar en un momento dado aquí poco tenemos que hacer esperar robar alguna mutabowl alguna tierra mas para poder activar la habilidad de la rata lo antes posible que ya tenemos y pues nada al rataplan a ver si nos da tiempo ahora mismo el oponente tiene un clock sobre el y vamos a ver si si llegamos lo mejor que podemos robar ahora una mutabowl o otra rata quizás esta va a ser un no ayudan esta va a ser un no ayudan bueno nada tierra tampoco es mala vamos a quitar el y a pegar bueno como estáis viendo es un juego esta partida va a ser completamente de skill vale se va a decidir por skill espero que no tenemos ninguna decisión equivocada la dirección la dirección que además le da bastante tiempo liliana 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 nos vamos a plantear jugar liliana no podemos descartar no podemos descartar liliana porque con liliana todavía le podemos hacer bastante daño no se no se si es un error quizás deberíamos haber ido por ejemplo al rataplan pero bueno la verdad es que no pinta especialmente bien mira pues vamos a descartar la mano vamos a tener la suerte que nos hemos robado otra liliana vale no tengo claro que haya sido precisamente un acierto vale en jugar la liliana pero no nos va a salir bien se descarta un atnausen tiene dos atnausen en mano nos quedamos con la lily nueva y descartamos dos atnausen que no tenía en mano nuestro amigo bueno pues a esperar que no se robe los otros dos y nosotros pues a pegar con las ratas si robamos algún puente algún po ojo con el puente si robamos algún potro nos podríamos plantear jugarlo si el tiene cero cartas en la mano un potro alguna friction como esta vale aquí ya nos vamos a asegurar 6 daños el problema el problema es que tendríamos que sacrificar una rata bueno vamos a vamos a subir la liliana aunque solo sea por defenderla y si pegamos vamos a hacer 2 daños yo creo que nos renta quizás un poco más esperarnos pegamos de 2 ahora luego de la siguiente vamos a pegar de 6 que se coma la partida está bastante a nuestro favor lo único que necesitamos es que nos cague el atnausen que parece que no lo ha cagado yo creo que ya en esta se va para casa se queda un turno un punto de vida bueno pues a ver que roba no vamos ni a subir la liliana esto se decide aquí si no hay atnausen te vas a casa se me ocurre una manera en la que se puede salvar ah bueno joder subí una maquina aquí contando la película de mi vida cuando este tío tiene la pidexian en mesa aún así el ejército de ratas ha hecho su labor vale en este momento la aflicción no era tan relevante al hubiéramos preferido un potro por aquello de que la pidexian le cuentan los dos daños vale pero las pérdidas de vida no le cuentan para nada bueno pues no se nos ha dado tan mal hemos ganado el el juego que menos esperábamos ya hemos perdido el otro vale el hace mulligan buscando la línea nosotros podríamos hacer mulligan buscando la rata esta mano sería buena si no la encuentra y se ha esforzado a jugar una mano de una mano de 4 o 5 cartas vamos a ver 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 vale pues nosotros nos vamos a quedar por lo menos tenemos la rata estamos en the play y si y si el no la encuentra uff esta rata que hacemos no la vamos a mantener arriba vale bueno esto pasa también muchas veces que el oponente no encuentra la línea y bueno 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 jugando iras de dios aquí nuestro amigo le vamos a quitar el prisma yo creo vale porque vamos a intentar que no que no pueda jugar nada que le cueste por lo menos llegar hasta hasta el loto vale cagado tierra bueno nosotros vamos a ir quitándole cartas nos vendría especial robar una una terrecita bueno de hecho dos seguidas estaría bastante el otro bueno del otro jajajajajajajaja de eso como va apoyar al puente nos hubiamos quedado a la primera mano desde luego este hombre estaba y teniamos completamente ganado No me gusta nada esto 3, 2, 6 es estupendo 3, 2, 6 es estupendo Pues este titán nos hace, nos hace verdaderamente polvo la verdad, vamos a jugar la rata, como nos pone el titán chaval, desde esto nada, nos salvaba quizás, los puentes, obviamente nos hemos quitado, nos hemos comido un titán estupendo, la verdad, se ha dicho, estamos completamente fuera, estamos muy fuera, como nos está poniendo este tío, garaje, esto es aguantar un poco por aguantar, estamos completamente, fuck it, estas cero, si me han llegado un pelinante, es una lástima, me está dando rabia este game, pero es lo que vamos a hacer, y bueno, pues este ha sido el primer juego, a ver si tenemos un poco más de suerte en los siguientes. Gracias.